Ya dámelo por favor Que me lo des ¡San inteligentes! Por favor, ¿a qué quieres? Te doy todo, pero dámelo ¡Dámelo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Suéltalo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Aléjate! ¡Dámelo! ¡Vete! ¡Es mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Quítate tú entonces, Sebastián! ¡No te quiero que me vuelvas a hablar! ¡Pendejo! ¡No te quiero que me vuelvas a hablar! ¡No te me acerques, ¿ok? Ni a mí, ni a mi familia Me has advertido ¡Fue tu culpa! ¡Es un idiota! ¡Tu culpa! ¿Qué te pasa? No te me vuelvas a acercar ¿Tienes problemas? ¡No quiero que te me vuelvas a acercar! ¡Dámelo! ¡No te me acerques otra vez! ¿Qué hiciste? No sabes cómo te hiciste ¡Dime qué fue lo que hiciste! Díselo con los ojos No hablen Díselo con los ojos Y ahora sí, perdón ¿Qué es aquí? Te estoy hablando ¿Eres mudo o qué? Ya te vuelvas a acercar ¡Pendejo! ¡Pendejo! Yo te voy a cuidar ¿Dónde está bien? ¿Dónde está bien? Todavía está súper bien Te extraño ¡Vela bien! ¡Velo bien! ¡Velo bien! Nunca más Pidele que no se vaya No, no, no lo dejo No, no lo dejo Por favor ¿Cómo lo dejaste? ¿Qué es eso? No, no, no lo dejo No, no lo dejo No, no lo dejo Yo que te doy un bonito imbécil Porque mañana Vas a parecer más Quemado Vas a parecer hecho cenizas Pero no estás a ustedes Dérmete bonito Poco hombre Braulio Braulio, méteme por favor No ¿Cómo que no wey? Ábreme por favor La policía La policía Vuelve a ver ¿Dónde viene? Ya, ya Braulio, es en serio Ábreme ya Braulio, ábreme Levantame la mirada Levantame la mirada Vuelve ahí No, la policía